Se empieza de cero, pero con la ilusión y las ganas de que las cosas salgan bien y que no suceda lo del año pasado, yo creo que desde el primer partido se va a ver un día real muy fluido, con muchas ganas, con mucha ilusión, jugadores con un gran nivel. Creo que hay que rescatar y mantener muchas cosas positivas, con un espíritu de equipo estar unidos, yo creo que eso y hay que mantenerlo. ¡Gracias! ¡Gracias!